Bueno Ricky, partido accesible para ustedes, para empezar y meternos en semifinales. Pues nada, al principio no empezamos muy bien, pero ya pudimos poder la defensa, entonces podemos abrir el partido. Respecto a lo que se viene, viene Peñalol, posiblemente o en libertad, ¿qué te parece? Nada, es una final, una final como me quedan los dos, obviamente con Peñalol pues, es una final y con libertad de tiempo, nada, vamos a esperar a ver qué pasa ahora. ¿Son conscientes que son candidatos para el torneo? ¡Gracias por ver el video!